Ya, ya sé lo que deben estar imaginando. ¡Guizmo! Uy, un momento. ¡Eso me da nostalgia! ¡Aaah! Ya sé tanto que no lo decía. Ustedes no saben cuánta felicidad y cuánta emoción tengo ahora mismo. ¡Aaah! Ay, lo sé. Ha pasado mucho tiempo y de verdad que les podría dar miles cruces de mil razones. Pero, no. Más bien continuemos con el video porque ya, ya estoy mamado de eso, así que... Bueno, antes de empezar este video, quiero aclarar que todos los casos que vamos a ver aquí son meramente mi propia opinión. Puede que esté equivocado. Sin embargo, en mi opinión han sido bastante relevantes en lo que respecta a la historia japonesa. Pero, sin embargo, si tienen algún otro caso o tienen algún otro hecho que consideren también relevante, pues déjenmelo saber y hasta de pronto hago una segunda parte. Vamos a ver cuánta reacción tiene este video. Segunda cosa que quiero aclarar es que yo no quiero dejar mal nombre Japón con este video, como dije al principio. Este tipo de casos pueden suceder en cualquier parte del país. Y, a pesar de todo, Japón ha sido un país que ha sabido sostenerse y ha sabido progresar más que todo. Así que, bueno, nada más que todo aclarar eso. Y la tercera cosa que quiero aclarar es que, de los 7 casos que vamos a ver, quiero que ustedes elijan el que más les ha gustado o el que más les ha llamado la atención. Así yo puedo hacer otro video sobre ese tema en específico y más concreto. Así que, bueno, sin más rodeos, comencemos. Número 7. El incidente del Banco Teikoku. El 26 de enero de 1948, un hombre que se hacía llamar epidemiólogo llegó a una sucursal del Banco Imperial Teikoku Ginko, también conocido como Teigin, en el suburbio de Toshima. Explicó que era un funcionario de salud pública, enviado por las autoridades de ocupación estadounidense, que tenía la orden de vacunar al personal contra un brote repentino de disentería. Le dio a las 16 personas que trabajaban en el banco una píldora y unas gotas de líquido. Los presentes bebieron el líquido que dio, que luego se pensó que era cianurobenitrilo, un tóxico para el asesinato. Todos quedaron incapacitados. El ladrón tomó algo de dinero en los escritorios, que ascendía a 160.000 yenes, alrededor de 2.000 dólares en la actualidad. Lo dejó atrás a la mayoría, dejando su motivo desconocido. Diez de las víctimas murieron en el lugar. Una era hija de un empleado y otras dos murieron mientras estaban hospitalizadas. Sadamichi Hirazawa Pintor fue arrestado varios meses después, aunque condenado a muerte. Hubo fuertes sospechas de que fue condenado injustamente y sucesivos ministros de justicia se negaron a firmar su sentencia de muerte. Resultó en una suspensión de la ejecución. Durante sus 33 años de prisión, escribió su autobiografía y murió de causas naturales en 1987. Yo en lo personal no sabría decirles si pienso que es el culpable o no, pero ya saben, si quieren que hablemos del tema en concreto, pues me lo dejan saber. Número 6. La masacre de Tsuyama. La masacre de Tsuyama, también conocido como Tsuyama Jiken, fue una matanza-venganza que ocurrió el 21 de mayo de 1938 en la aldea rural de Kamo, cerca de Tsuyama en Okayama, imperio de Japón. Mutsu Toi, un hombre de 21 años, mató a 30 personas, incluida su abuela, con una escopeta browning, katana y hacha. E hirió gravemente a otros tres antes de suicidarse con la escopeta. Mutsu Toi cortó la línea eléctrica a la aldea de Kamo en la noche del 20 de mayo, lo que dejó a la comunidad en la oscuridad. Alrededor de la una y media de la mañana del 21 de mayo, mató a su abuela de 76 años, decapitándola con un hacha. Luego se colocó dos linternas en la cabeza y merodeó por el pueblo como un joven involucrado en gatear por la noche, o también conocido como Yobai. Entrando en las casas de sus vecinos, mató a 29 vecinos, 27 de los cuales murieron en el lugar del incidente, mientras que otros dos resultaron heridos de muerte, muriendo de sus heridas más tarde. Esto era casi la mitad de los residentes de la pequeña comunidad. Al amanecer se suicidó disparándose en el pecho. Número 5. El incidente de Asama Sanzo. A mí me interesa mucho lo que está relacionado con el Ejército Rojo Unido Japonés, o también conocido como el URA, que fue un grupo de izquierda terrorista, que aterrorizó a los japoneses durante los 70, y esto es un caso que casi nadie ha tocado en lo que respecta a los blogs sobre Japón. Así que ya saben, si quieren que haga un video respecto, pues me lo dejan saber, pero en lo personal a mí me llama mucho la atención. El incidente de Asama Sanzo, o el Asama Sanzo Jiken, fue una crisis de rehenes y asedio policial en un refugio de montaña cerca de Karuizawa, en la prefectura de Nagano, Japón, que duró el 19 de febrero al 28 de febrero de 1972. La operación de rescate policial en el último día del asentamiento fue la primera transmisión televisiva de Manotene en vivo, que duró 10 horas y 40 minutos. El incidente comenzó cuando cinco miembros armados del Ejército Rojo Unido, o el URA, luego de una sangrienta purga que dejó a 14 miembros del grupo más un transeúnte de muertos, irrumpieron en un albergue vacaciones debajo del monte Asama, tomando a la esposa del dueño del albergue como un rehén. Se produjo un enfrentamiento entre la policía y los radicales del URA. Duró 10 días. El albergue era una fortaleza natural, sólidamente construida de hormigón, grueso en una colina, empinada con una sola entrada, lo que junto con sus armas permitió a los secuestradores mantener la policía a distancia. El 28 de febrero la policía irrumpió en el albergue. Dos policías fueron asesinados en el asalto. El rehén fue rescatado y los radicales del URA fueron detenidos. El incidente contribuyó a la disminución de la popularidad de los movimientos de izquierda en Japón. Número 4. Masacre en la escuela de Osaka fue un apuñalamiento escolar que tuvo lugar el 8 de junio del 2001 en la escuela primaria Ikeda, una escuela primaria de élite afiliada a la Universidad Osaka Kyoiku en la prefectura de Osaka, Japón. El 8 de junio del 2001 a las 10.15 de la mañana hora local, el ex conserje de 37 años Mamoru Takuma ingresó a la escuela armado con un cuchillo de cocina y comenzó a apuñalar a niños y maestros de la escuela. Mató a 8 niños, en su mayoría de 7 y 8 años. E hirió gravemente a otros 13 niños y 2 maestros. Número 3. La masacre de Akihabara o el Akihabara Torimagiken fue un incidente asesinato en masa que tuvo lugar el domingo 8 de junio del 2008, en el barrio comercial de Akihabara para electrónica, videojuegos, manga y anime en Sotokanda Chiyoda. 12.33, un hombre entró en una multitud con un camión, matando inicialmente a 3 personas e hiriendo a 2. Luego apuñaló al menos a 12 personas usando una daga inicialmente informada como un cuchillo de supervivencia, matando a otras 4 personas e hiriendo a 8. El departamento de policía metropolitana de Tokio arrestó a Tomohiro Kato, de 25 años, bajo sospecha de intento de asesinato. El sospechoso vestido entonces con una camiseta negra, con una chaqueta y pantalones blancos, era el residente de Suzono, Shizoka. Fue retenido en la estación de policía de Manseibashi. Dos días después, el 10 de junio, fue enviado a la fiscalía del distrito de Tokio. Más tarde fue arrestado nuevamente por la policía el 20 de junio bajo sospecha de asesinato. Fue condenado a muerte por el tribunal distrito de Tokio en 2011 y la sentencia fue confirmada en apelación en 2015. Número 2. El ataque incendiario de Kyoto Animation. Ocurrió en el barrio de Fushimi, de Kyoto, Japón, en la mañana del 18 de julio de 2019. El incendio provocó la muerte de al menos 36 personas e hirió a otros 33 y destruyó la mayoría de los materiales y las computadoras. Es una de las masacres más letales en Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el incendio de edificios más letal en Japón desde el incendio del edificio Miojo 56 del 2001. El sospechoso, quien no trabajaba para el estudio, entró por la puerta principal y roció el área y varios empleados con gasolina antes de encenderla. Después de prenderse fuego mientras encendía la gasolina, el sospechoso intentó huir pero fue detenido por la policía a unos 100 metros del edificio. Los testigos declararon que lo escucharon acusar al estudio de plagio. La policía está esperando su recuperación en el hospital antes de ser arrestado. Además de las condolencias y los mensajes de apoyo de los líderes mundiales y nacionales, los fanáticos y las empresas han recaudado más de 26.8 millones de dólares para ayudar al estudio y sus empleados a recuperarse. Como resultado del incidente, algunos trabajos y colaboraciones del estudio se han retrasado y varios eventos han sido cancelados o suspendidos. El número uno es mucho más famoso que los demás anteriores. Creo que la mayoría lo sabe si se tiene un poquito de conocimiento cultural. Pero bueno, no quita el hecho de que sea irrelevante. Y es más, yo lo puse el número uno también porque pienso que, a pesar de que no hubo tantos muertos en sí, las personas afectadas, que fueron más de 5.600, al día de hoy tienen efectos negativos respecto a lo sucedido. Es decir, algunos quedaron incapacitados, algunos tienen problemas de salud, que les ha hecho dar un día a día más difícil de sobrepasar. Y pues bueno, el que voy a hablar a continuación es el ataque... El ataque de Sarin del Metro de Tokio fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado el 20 de marzo de 1995 en Tokio, Japón, por miembros del movimiento del culto Aoun Shirinkyo. En cinco ataques coordinados, los perpetradores liberaron Sarin en tres líneas del Metro de Tokio. Entonces partí el Metro de Tokio. Durante la hora pico, matando a 13 personas y hiriendo al menos 5.800 otras, el ataque fue dirigido contra trenes que pasaban por Kazumigaseki y Nagatacho, donde la dieta, parlamento japonés, tiene su sede en Tokio. El grupo dirigido por Shoko Asahara ya había llevado a cabo varios asesinatos y ataques terroristas con Sarin, incluyó el ataque con Sarin a Matsumoto nueve meses antes. También habían producido varios otros agentes nerviosos. Asahara había sido informado de una redada policial programada para el 22 de marzo y había planeado el ataque del Metro de Tokio para obstaculizar las investigaciones policiales sobre el culto y tal vez provocar el apocalipsis que creían vendría. La redada que siguió el ataque y la policía arrestó a muchos miembros de alto rango del culto. La actividad policial continuó durante todo el verano y más de 200 miembros fueron arrestados, incluido Asahara. Tres de los altos directivos de Aoun fueron condenados a muerte y luego ejecutados. Muchos otros fueron condenados a cadena perpetua. El ataque sigue siendo el incidente terrorista más mortífero en Japón, según lo definido por los estándares modernos. Y otra cosa que, bueno, no se menciona acá, es que a la hora que Shoko Asahara fue arrestado, tenía en su posición un helicóptero, lo cual nos deja ver el cierto poder económico o poder que tenía de incentivar sobre las personas respecto a su culto o religión o como sea lo que se llame. Pero igual es algo que cuesta creer. Y quién sabrá Dios qué habrá querido hacer con ese helicóptero, de verdad. Y pues bueno, señores, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, vuelvo y repito. Déjenme en los comentarios si hay algún caso en específico que quieren que hable en el siguiente video. Y pues nada, este ha sido Gizmo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Los quiero, tacos. Chau, chau.